la profesora María José Enríquez. Bueno, ¿tiene el PPT, cierto? Sí, sí, o sea, en realidad vemos el afiche. Ese es tu PPT. Para el día de hoy, la profesora María José Enríquez me planteó el desafío, principalmente creo que dices como la palabra que pudiese resumir lo que estaba tratando de hacer estos días, de abordar el factor china desde la mirada, la posición de este actor en el conflicto que estamos observando desde hace más de prácticamente a esta altura dos semanas en Europa. Estuve reflexionando, leyendo a diferentes autores, revisando nuevamente algunos aspectos de los paradigmas de las relaciones internacionales. Ahí está el profesor Eduardo Carreño, que lleva la cátedra de las teorías de las relaciones internacionales. Imagino que también ha estado ahí tratando de ver qué paradigma puede explicar mejor, o al menos tratar de describir los alineamientos principales de lo que estamos observando que está pasando en estos momentos en Europa. Y claro, entonces en ese ejercicio traté de armar una presentación que espero estar a la altura, y también que pueda plantear más preguntas que respuestas. El argumento que voy a trabajar, que no es de lo más original, ha pasado y ha sido utilizado en otras situaciones donde China ha interactuado o ha tenido que tomar una posición, o al menos la comunidad internacional ha planteado esa dinámica, que se basa principalmente en esta lógica más de ambigüedad estratégica que lleva China en el concepto internacional. En ese sentido, lo que se puede observar en algo que ha pasado durante esta semana, de la invasión de Rusia en Ucrania, muestra que detrás de esta lógica, de esta dinámica, hay al menos un par de principios de la política exterior de China y al menos cinco intereses que van confluyendo y que no necesariamente en este ejercicio hay una direccionalidad tan clara. Es decir, que hay principios y intereses para el caso de China que están contrapuestos. Lo que se ha observado al respecto es que está tomando el camino al medio para poder de una otra forma esperar y observarse todo y eventualmente poder hacer las estimaciones con respecto a este conflicto. Y en esa lógica se observa lo que se ha utilizado en otras ocasiones, bueno, que también es una estrategia que se suele utilizar en la política exterior de países, sobre todo los que tienen el estatus de potencias regionales y en algunos casos de algunas superpotencias, que es el concepto de la ambigüedad estratégica. Sin embargo, y lo que yo trato de argumentar y que, bueno, insisto que no es una adaptación tan original, pero al menos lo que me permite enfrentar este ejercicio es que esta ambigüedad no va a ser suficiente para... Andrés, tenemos un problema con tu micrófono, se oye más. Y lo que en otro momento... Andrés... Es que tu micrófono de repente se va y viene. Sí. Ah, mi conexión está en el estado. Lo que pasa es que no estoy con el micrófono, estoy con el computador de la oficina. Puede ser el internet. Y ahora te oímos bien, perdón. Vale, gracias. Entonces, en esta dinámica esta posición no va a ser suficiente para sobrevivir el conflicto actual y más que ese camino de intermedio que permite, como ellos tienen en su filosofía, su filosofía política, de incorporar, complementar direcciones que pueden ser opuestas. En este caso, da la impresión que va a quedar atrapado. Y en esa dinámica va a tener que probablemente sacrificar algunos intereses o algunos principios. Y el objetivo de esta presentación no es decir cuáles va a sacrificar, pero al menos dar de analizar cuáles son estos principios e intereses que están en juego, eventualmente cuáles son los escenarios de salida y cuáles serían las implicaciones de tomar algunos de los escenarios de salida. Hay que considerar que nosotros somos académicos y tratamos de las medidas lo posible de tomar distancia o ser moderados con respecto a algún análisis tan conectado con la cultura, puesto que la idea en nuestra sector está de sistematizar la información, de establecer estrategias de selección de casos y mejorar a través de una reconocida metodológica las observaciones para a través de eso eventualmente recolectar algún tipo de inferencia inductiva o deductiva dependiendo del tipo de estudio. Y en ese sentido yo cabe señalar que este es un ejercicio que intenta al menos de manera muy parcial, porque este desafío lo tengo hace menos de una semana, así que tampoco tuve la suficiente capacidad para poder sistematizar tantas observaciones. Y por ende se sostiene principalmente en análisis de archivos históricos, análisis de la prensa y de la literatura de relaciones internacionales. Ahí yo hago una aclaración que mi expertís y mi conocimiento en literatura de defensa y seguridad es muy, muy, muy bajar y que por ende el foco principal está en estas perspectivas de la literatura, más de las relaciones internacionales, de la diplomacia, de la diplomacia económica, de los asuntos de cooperación económica, etc. El otro límite que hay que aceptar de este ejercicio, más allá que uno intentó de ir hacia atrás más que ir hacia adelante, es que sigue siendo un ejercicio como una N pequeña, o sea, las observaciones no son tan exaustivas y creo que este ejercicio hay que mejorarlo si es que en el largo plazo uno quiere plantear un documento de escrito y eventualmente participar en la discusión académica de una manera más rigurosa. Bueno, en términos concretos, lo que, como les mencionaba anteriormente, trato de identificar estos factores que determina los intereses y los principios de China y luego llevarlo a los escenarios y implicaciones, esto se hace a través de un ejercicio exploratorio, buscando con algunas palabras claves en la prensa, en las declaraciones oficiales y también la lectura de algunos autores académicos que han planteado oposición, que han tratado de generar algún tipo de análisis al respecto de la posición de China en el conflicto. Las pruebas son de un ejercicio manual, tuvimos la capacidad de activar un software y poner muchas observaciones como les mencioné anteriormente, entonces es un ejercicio de presencia y intensidad de los comunicados y de las declaraciones. Más o menos eso es lo que se intentó hacer y en términos generales los resultados que obtuvimos son los que ustedes pueden ver en el siguiente recuadro. Aquí lo que en este ejercicio se identifica es que efectivamente hay una ruta crítica de la posición china del conflicto entre Ucrania y Rusia donde al menos se detecta la literatura las declaraciones los medios de comunicación que hay la presencia y en algunos casos intensidad de estos factores de dos principios el principio de la mi injerencia mutua en los asuntos internos y el principio de soberanía y la integridad territorial. Estos principios están vigentes desde la década de los 50 en la política exterior de China y son parte de los elementos que acompañan las declaraciones oficiales de los ministerios que están conectados con la política exterior de China. Estos principios de una otra forma han estado mencionados a lo largo de este conflicto y que no necesariamente tienen coherencia y consistencia con los intereses que China de una otra forma ha manifestado y sobre todo que se irá observando previo al conflicto porque insisto que la revisión ex-ante es la más exhaustiva de este ejercicio ex-ante y perfectamente del conflicto mismo y en esa dirección se identifican al menos tres esas seis intereses bueno siete intereses que están dentro de la de las relaciones que tiene China con Ucrania y con Rusia y al mismo tiempo que se posiciona con la Unión Europea hay a todos los intereses que en principio uno puede decir que se intermitirían se bloquearían que que es que China tiene a través de un estatus diplomático una asociación estratégica tanto con Rusia como con China eso no es tan así al momento de observar con mayor detalle que se ha ido declarando a través de este estatus diplomático o como ha ido evolucionando esta asociación estratégica pero al menos previo al conflicto este estatus estaba vigente y hay actividades acciones declaraciones proyectos en conjunto que que van de 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 otra forma planteando que haya un interés concreto cabe señalar que este estatus viene desde la visión principalmente de China a pesar de que luego después las declaraciones son en conjunto pero hay que luego hacer precisiones de que la palabra estratégica para Rusia no necesariamente tiene el mismo peso si iniciamos a hacer un campo semántico palabras cercanas al concepto estratégico no necesariamente están conectadas con la misma direccionalidad que en el caso de la literatura o los académicos chinos hay una salvedad entonces pueden haber interpretaciones dependiendo de cuál va a ser la unidad observación si es la posición china ante esta asociación estratégica o la posición rusa hay un elemento que se pudiese discutir pero finalmente están estas dos intereses luego también se observa como intereses generales de China que colindan con este conflicto el pacto de seguridad euroasiático China viene trabajando en conjunto con sobre todo la zona de Asia central conectando con Rusia un pacto que de alguna u otra forma se puede instrumentalizar en la asociación de cooperación de Shanghai donde hasta el momento se observan a nivel de consensos y posiciones ligadas a amenazas de seguridad no tradicional sobre todo es el concepto que el gobierno chino tiene interés de proteger a sus ciudadanos eso ahí es un punto que es muy relevante para la política exterior de China también dentro de los intereses se observa que China había planteado al menos posicionado a Ucrania como una hub como una plataforma tiene la narrativa china dentro de las cooperaciones a nivel internacional y también bilateral se utiliza mucho este concepto de plataforma tanto de seguridad alimentaria como de tránsito hacia la Unión Europea canalizando también la ruta a la seda por algunos puertos y rutas ferroviarias conectando también con Ucrania dentro también de los intereses que se observan en este conflicto está la visión de China que se compartió obviamente también en declaraciones oficiales con la Comunidad Europea en algunos informes de plantear un escenario más multipolar de hecho está como esa cuña de que Europa es un jugador y no un campo entonces en ese sentido China está apuntando a que se genere esa situación que se fortalezca un momento multipolar lo plantean en muchos documentos es una palabra que tiene alta intensidad para los intereses chinos y por último el interés que también está y que prevalece no solamente en este conflicto sino que en general en la política exterior de China cuando ha tenido que enfrentarse a situaciones de interacción compleja con temas por ejemplo de conflictos de alta baja intensidad que ellos siempre están preocupados de que prime el interés de la política de una China que ha sido un elemento que está en prácticamente todas las relaciones bilaterales que China ha ido estableciendo en los últimos 30 años es parte de una variable necesaria y suficiente para que China pueda establecer una relación diplomática al menos en los últimos 30 años entonces estos intereses al conectarlos con los principios no necesariamente hay coherencia y ahí está la tensión que de otra forma quiero profundizar a lo largo de esta presentación en el sentido de que la soberanía integrada territorial que conecta un poco las narrativas y los intereses de la política de una China pudiesen estar o no serían coherentes con el hecho de tomar una posición al menos más tácita con el conflicto que tiene Rusia con Ucrania esta lógica de la invasión y ahí hay un factor que genera una tensión de principios intereses y en ese sentido se pudiese observar que las declaraciones que han ido dando sobre la soberanía y la integridad territorial van en esa dirección de plantear la protección de la posición de Ucrania como la nación que ha sido invadida y ahí hay un tema que es altamente relevante y que para los chinos es un punto complejo de abordar en la mediante del conflicto otro elemento interesante en esta confrontación de intereses con principios es que el tema de la no injerencia también ha estado la narrativa china de la política exterior de los últimos 30 o 40 años también se vería afectada al tener que tomar una posición frente a dos socios estratégicos donde dentro de la asociación estratégica este principio es muy relevante puesto que tiene una asociación de estatus diplomático con ambos países y ahí también hay un punto que se pone en tensión para ir sintetizando el ejercicio aquí lo que planteo es que finalmente con esto es un argumento parecido también al profesor Baumhound puede ser que esté pronunciando mal el apellido el cual china tiene que tomar una posición tiene que elegir o sacrificar alguno de estos elementos la pregunta siempre va a estar abierta cuáles van a ser los que van a significar si toma algún escenario de una posición más clara entonces dentro de esta dinámica donde hay intereses y principios que no son compatibles para este ejercicio para esta atención para esta posición dentro de este conflicto se plantean al menos tres escenarios que se puedan caracterizar luego imagino que pueden haber subscenarios u otro tipo de posiciones eso va a estar conectado también con la literatura que uno quiere utilizar para configurar los escenarios pero al menos en términos intuitivos pudiésemos decir que la salida que tiene China para enfrentar este conflicto de intereses principios pudiese canalizarse en un escenario A que es tomar posición más clara con Rusia con Moscú fortalecer en ese sentido las declaraciones y las señales las acciones la dirección de estos elementos hacia Moscú un escenario B que lo que más o menos suele pasar con China cuando hay este tipo de decisiones la búsqueda de neutralidad o una ambigüedad estratégica que las acciones las declaraciones las posiciones no están tan claras en términos de la direccionalidad que nos está dando porque de otra forma usa esta lógica del pudiésemos decir del de ir complementando intereses que no solamente para nosotros pudiesen ser lógicos de complementar pero pueden ser una lógica opuesta y la tercera vía que sería fortalecer relaciones con Occidente o con Occidente esos tres escenarios obviamente tienen implicaciones para los intereses de China y también obviamente pudiesen afectar los principios que ellos tratan de generar dentro de sus narrativas en una lógica de construcción de su política exterior de su política internacional durante la última estética pero eso también se puede remontar exclusivamente a la época de Mao y esas implicaciones de una otra forma hacen que caíste el público que va a tener que de una forma sopesar la política exterior y la autoridad de China en el sentido que al menos confluyen implicaciones en el sentido de poder mejorar o fortalecer la posición de China dentro de la gobernanza financiera global también reequilibrar o profundizar el proceso de securitización tecnológica que está viviendo China sobre todo en Occidente acelerar o intensificar o al menos desacelerar un desacople económico o un eventual reacople configurándose con otros actores también dentro de las implicaciones de algunas de estas posiciones que tiene que eventualmente asumir China pudiese activar o no activar finalmente una nueva guerra fría o sea estar dentro de un escenario más bipolar o mantener un ejercicio o fortalecer un ejercicio más bipolar y también obviamente esto tiene implicaciones en que China toma una posición donde va a ser más cara en el sentido de una eventual división dentro de regiones democráticos y las autocracias y eso también de otra forma tiene ahí un elemento que China va a ir sopesando durante estas semanas entonces más o menos este es el ejercicio lo que vamos a a mostrar a continuación es ir revisando algunas observaciones que permitan ir profundizando en cada uno de estos elementos y bueno dejar abierto luego para que sea la discusión poder ir viendo si hay una posición al respecto al revisar en en términos de observaciones exantes de este conflicto un poco la historia de las relaciones muy a nivel sintético pues podemos ver que como les mencionaba anteriormente Rusia tanto como Ucrania y sumando la Unión Europea que de otra forma es un actor muy relevante en este conflicto los tres las tres bueno la región Unión Europea más Rusia y Ucrania tienen este estatus diplomático en el último ejercicio de declaraciones conjuntas incorporó también el concepto de rival sistémico con respecto a China entonces ahí hay un matiz al respecto de este estatus luego ya en términos económicos Ucrania no representa el actor principal de las exportaciones el mercado principal de las exportaciones chinas y cada vez uno piensa decir que por ahí pierde fuerza esta variable dentro del análisis pero finalmente si asumimos que Ucrania en este conflicto tiene una interacción y la direccionalidad de la posición está a la misma dirección que la Unión Europea cambia el escenario al considerar que la Unión Europea es el primer socio comercial o el primer mercado como bloque de las exportaciones chinas claramente ahí hay un punto que para los chinos es relevante considerar que el proceso de legitimización del régimen chino se basa principalmente en su fortaleza y en su desarrollo económico ahí es donde se concentra la variable donde el pueblo chino reconoce el trabajo del partido chino como eje central de la política del sistema político chino y claro entonces en sentido las exportaciones chinas hacia Rusia son obviamente más relevantes que Ucrania pero no equipar al sector de la Unión Europea en la misma lógica se observa en el caso de las importaciones China tiene un nivel de dependencia alto de maquinarias tecnologías equipos medicinas de la Unión Europea y también pudiésemos decir que alimentos dentro de esta lógica de la seguridad alimentaria con el caso de Ucrania en el caso de Rusia también es un actor relevante para los intereses chinos para la seguridad material puesto que es el principal proveedor de petróleo el sector del gas hay unos corredores que han cofinanciado respecto de Power of Siberia uno y ahora ya se está planteando el segundo corredor que sería el Power of Siberia 2 entonces claramente hay un nivel de abastecimiento que para los intereses chinos son relevantes luego en términos de las inversiones también la misma lógica podemos ver que en el caso de Rusia China es dentro de sus top 10 por decirlo de alguna forma de inversión directa a nivel internacional equivale al país número 6 el sexto país que más recibe inversión China y principalmente se canaliza en infraestructura y el sector energético al compararlo con Ucrania es una comparación que es mucho menos marcada en el sentido que representa la inversión china en Ucrania menos del 1% de total de sus inversiones considerando un periodo de tiempo del 2005 al 2016 pero hay que poner atención ahí que para los chinos no es menor que tiene que ver con la seguridad alimentaria que es el tema de los arriendos de guerra China ha invertido arrendado por 50 años lo equivalente al 5% de guerras de cultivo que equivalen al 9% del territorio finalmente con que se puede establecer producción agrícola de Ucrania que si uno considera ese 5% de tierra más o menos equivale al tamaño de no obviamente el acumulado sino que por separado de 50 países del orden imagínense los territorios donde China está trabajando en temas de granos y temas de cultivo de animales para su seguridad alimentaria y en esta misma lógica hay inversiones bien dirigidas a esta lógica de Ucrania como una plataforma para la Unión Europea para ir fortaleciendo su cadena subida su logística y las inversiones se canalizan en los puertos es interesante cuando uno mira cuánto están estas inversiones son muy recientes a pesar de que todavía sigue significando menos del 1% del total son inversiones del 2016 2017 2018 2019 luego el tema de la pandemia alteró este tipo de dinámicas pero estamos hablando de que son posteriores al conflicto del 2014 entre Ucrania y Rusia y bueno obviamente en términos de inversiones Europa como lo que la Unión Europea considerando que está también en este cálculo el Reino Unido porque se dicen bien los datos hasta el 2016 la Unión Europea es el principal sector de las inversiones chinas no es África ni América Latina por país que se ha agregado obviamente es Estados Unidos pero como bloque es la Unión Europea la que decide inversiones y finalmente son inversiones donde están muy conectadas con brechas que tienen el modelo y las industrias chinas en términos de tecnología y máquina en términos luego de interacciones técnico-militares también hay un elemento interesante observar que no lo he visto en una tan marcada en la prensa occidental que efectivamente Rusia es el principal exportador o el país que más vende armas a China y por lejos luego viene la Unión Europea en particular Francia y Alemania y Inglaterra sin embargo el tercero es Ucrania y de las yo no soy experto en el tema de seguridad pero al menos son los que salen en la prensa en las declaraciones en los comentarios de los analistas en los medios chinos que esta esta tercera posición que tiene Ucrania como el tercer vendedor de armas es significativa en el sentido que son las armas o de seguridad yo no conozco bien el lenguaje y pido disculpas al respecto por mi ignorancia ¿cierto? pero al menos lo que se plantea en el discurso de los medios que son ventas significativas que otros países como Rusia ni tampoco países como Unión Europea lo plantearían de una manera tan abierta puesto que incorporan tecnologías más complejas de hecho el primer portaavión que tiene China es un portaavión actualizado ucraniano lo mismo con las interacciones que tienen con la empresa MotorSig que le permite abastecer de motores para aviones de hecho hay un caso de controversia porque se intenta comprar esta empresa por parte de capitales chinos que luego finalmente no se concreta pero hay acuerdos de cooperación entonces es el tercero pero es significativo en términos de el acceso a tecnología que no necesariamente se canaliza con los otros socios comerciales entre comillas desde esta lógica de estabilidad pero insisto yo me declaro incompetente simplemente estoy haciendo una síntesis de lo que se puede hacer en el análisis de contenido que se plantea finalmente que Rusia vende mucho este tipo de productos pero con con tecnologías que no son las más sofisticadas y en ese sentido ahí se van meteando por decir de alguna forma los proveedores también de hecho las observaciones antes de la guerra se observan diferencias en las narrativas que hay que considerar en la evaluación probablemente que están haciendo los académicos los especialistas en estos temas de China y que no son tan evidentes insisto en la prensa occidental en primer lugar se hace habla del acercamiento estrecho de Xi Jinping con Putin que hay muchos sitios diplomáticos dentro de esta última prácticamente década nueve años pero claramente cuando uno va a la prensa se va dando cuenta y también análisis de profesores que publican artículos y notas comentarios de profesores chinos que todavía está muy presente que el principal agresor que ha tenido al menos la historia contemporánea china ha sido rusia de hecho ellos todavía están mirando siempre reojo esta 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 anexación de tres mil tres millones de kilómetros cuadrados que ellos plantean que fueron anexados por parte de ese tiempo del imperio ruso cierto luego después están las exiciones de stalin y actualmente más contemporáneamente están estos conflictos que llevaron a que se se dividieran cierto la la solución estratégica en la época de Mao esto es un elemento que para los chinos la temporalidad no necesariamente está conectada a la última década sino que ellos consideran las anillas temporales con mayor rango de tiempo luego que esto es un tema no menor para los intereses de China Moscú es el principal proveedor de armas de India y de Vietnam y las armas que provee esto también yo insisto tengo una vez de contenido son más actualizadas que las armas que provee Moscú a Beijing dentro de estas transacciones de este tipo de productos y eso es un elemento que para los chinos es altamente inquietante en términos de que con India todavía hay problemas conflictos límites fes activos han habido algunas interacciones de baja intensidad en el sur del Tibet y hay todo un tema también de proyectos de represas que afectan el cauce de los ríos etcétera y las mismas situaciones se pueden observar pero más conectadas con la cuenca asiática del pacífico en el caso de Vietnam y eso hace que hay una diferencia que hay que considerar en el análisis luego también el que es tratado también en las narrativas en la prensa etcétera es la preocupación de China a la hora de acercarse hacia este pacto euroasiático bajo el marco por ejemplo de la asociación de cooperación de Shanghai que como señalaba por la prensa como la OTAN de Asia que la posición dominante finalmente dentro de lo que se puede extraer de los contenidos que es de la Unión Soviética de Rusia disculpen y en particular porque hay países que son pivotes de esta lógica como Bielorrusia Kajakistán y en ese sentido hay un elemento que hay que considerar en el análisis y lo otro que también como lo mencioné anteriormente tras el conflicto de Crimea China finalmente no reconoce esa nexión en el caso de Ucrania lo que más se ha ido observando como en este contenido es las tensiones que han derivado del motor SIG de esta compra fallida de esta empresa que genera motores para aviones ¿cierto? también hay pero eso se se terminó se terminó de resolver era también una tensión sobre las votaciones con respecto a el asunto de 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 con respecto a los derechos humanos que Ucrania también tiene una posición crítica pero que finalmente esa posición no no se terminó reflejando en en interacciones dentro de instituciones multilaterales en el caso de la Unión Europea se se ha ido más allá que son socios comerciales y económicos importantes se ha ido utilizando un lenguaje más de nivel sistémico de competidor estratégico y ahí hay una diferencia con respecto al lenguaje que utiliza China de socios estratégicos como la Unión Europea y luego también han habido diferencias con el acuerdo integral de inversiones que se había anunciado en su momento pero que luego después el Parlamento Europeo fue congelando algunos procesos de de burocráticos al respecto también que en algunos países claves se ha ido securizando por ejemplo empresas chinas de tecnología como Huawei el caso de Lituania también generó un alto nivel de diferencias entre China y la Unión Europea también que está conectado con el tema de los derechos humanos por último el rol de la Unión Europea también ha estado en proceso de discusión en los medios tanto europeos como chinos y que ahí hay una manifestación de diferencias de cuál es el rol de la Unión Europea si esas inversiones en fractura con efectividad eventualmente pueden afectar los intereses del bloque con respecto a las observaciones expost más concentradas en estos tres escenarios que planteaba al principio hay un ejercicio donde hay declaraciones que se acercan hacia Rusia con el lenguaje de desaprobar las sanciones unilaterales el abandonar la tarjeta de guerra fría la utilización del principio de la no interferencia de los asuntos internos y también el impacto de la expansión de la NATO hacia la zona que los rusos plantean como vital para su seguridad luego en términos de observaciones expost hacia una posición más o un escenario más cercano hacia Ucrania se observan declaraciones notas en la tensa de Gaza que para los intereses chinos es importante fortalecer la cooperación con la Unión Europea con Ucrania también se plantea claramente el principio de integridad territorial se han utilizado muchas declaraciones que se han observado estas semanas y también se ha ido observando gradualmente la implementación de ciertas sanciones económicas que son planteadas por Occidente en particular las de los bancos internacionales que que ha ido generando o han sido iniciativas que comienzan desde China o que China tiene una participación dominante en ese tipo de instituciones me refiero principalmente al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura y al Banco de los BRICS o al nuevo Banco de Desarrollo acá los mismos bancos han publicado sus declaraciones oficiales donde se suman a sanciones planteadas dentro de este conflicto de no invertir más en Rusia en particular bueno luego pues este datos SNTE puesto que los bancos del desarrollo chino que no están dentro de esta conexión internacional que son los que finalmente más invierten capitales que se puedan rastrear que vienen desde China no han manifestado este tipo de posición Entonces, ahí hay un meteo en términos de la posición de los bancos que China participa a nivel internacional y los bancos que son finalmente los que China tiene el poder discrecional de la inversión. Andrés, ¿podemos ir redondeando para que nos dé tiempo de hacer algunas preguntas y terminar a la una y media? Ah, ya. Vale, vale. Estoy casi llegando al final de la demanda. Y luego han habido algunas observaciones expostas ligadas a un ejercicio más ambiguo, sobre todo con las votaciones en las Naciones Unidas. Finalmente, cuando revisamos las implicaciones dentro de las declaraciones, al menos se contabilizan más de una ocena de implicaciones. Y que estas implicaciones van en comienzo a la comunidad inicial en diferentes direcciones con respecto a los intereses y principios de China. Entonces, en términos económicos, si estamos viendo cada una de estas implicaciones por estas variables que son los tres escenarios que se están considerando, fueron viendo de que el escenario neutral con el escenario de Rusia tienen un alto nivel de cercanía y eso de una reforma pudiese inferir, o entregar una inferencia inductiva a que el escenario neutral finalmente no va a ser tan neutral o no va a ser suficiente para poder tener una lógica de ambigüedad en este ejercicio. Y que probablemente ese escenario se esté acercando hacia Rusia. Y luego el escenario 6, finalmente, es el que se acerca a Ucrania y a la Unión Europea. En términos simples, en términos económicos, se observa, por ejemplo, que si China se acerca hacia Rusia y eventualmente tiene una ambigüedad al respecto, dentro de este conflicto va a tener una posibilidad de fortalecer, no sé si la palabra adecuada, pero para ser síntesis del ejercicio, por ejemplo, es la que vamos a utilizar para plantear la explicación. El proceso de desdolarización también tendría una posición de fortalecimiento en su estatus de moneda de reserva, en Remindir, me refiero. Luego hay una diferencia ahí al respecto, si toma una posición más a favor de Rusia, de fortalecer eventualmente una cooperación más compleja con el BRICS, incluiría en Argentina probablemente, entonces pudiésemos hablar del BRICS, no así, con un escenario más neutral. Luego, en términos económicos, en el caso de tomar una posición, por ejemplo, más cercana a Rusia, absorbería mayor cantidad de sanciones que tenía en largo plazo, no solamente, obviamente, a este conflicto, sino en general, con otros elementos que mencionaba anteriormente, de regímenes democráticos, autocráticos, en un escenario más popular, etc. En el caso de que China tomara una posición más cercana hacia Rusia, obviamente, el First and Road Initiative entraría ya en un proceso también de desacople con Occidente, en el mediano y largo plazo, lo mismo con la tecnología occidental, ahí habría claramente una implicación en ese interés. Luego, el recurso del caso, obviamente, al tomar una posición más cercana a Rusia, ahí se asegura esa variable de seguridad energética. Con el tema geopolíticos, el acercarse hacia Rusia, inclusive, mantener una estructura de ambigüedad, plantearía un distanciamiento más acelerado, con las interacciones con los regímenes democráticos, activaría este activaje dentro de una lógica más de guerra fría, una nueva guerra fría, y también activaría claramente un escenario bipolar, porque Europa pasaría a ser un campo de juego y no un actor relevante para mantener equilibrios geopolíticos, que es un poco el escenario que ellos plantean dentro de sus narrativas de lo que ellos apuestan por una política internacional más bipolar. En términos de defensa, eventualmente se plantearía un fortalecimiento del Pacto de Seguridad Europeo-Asiático, al acercarse más hacia Sanjú, y eventualmente en un escenario de neutralidad eso también se puede observar. Luego, con temas de procesos de securitización con Occidente, obviamente, el hecho de tomar distancia de Ucrania, un escenario inclusive hasta neutro, pudiese acelerar este proceso. Es decir, que la tecnología china no sería una variable a considerar para las inversiones, procesos de desarrollo, o los servicios inclusive, hacia los mercados occidentales. La política de una china, que creo que es un elemento que no es tan claro, pero que efectivamente en los dos escenarios en el ILC se plantea una posición que pudiese activar, y que eso me da la impresión de que era un elemento crítico para el público chino. En el sentido de que hubo un acercamiento hacia Rusia, de otra forma dejaba un precedente de que China rompe con una posición neutral hacia la autonomía territorial, y que por ende eso dejaba ir un precedente para la política de una china, y eventualmente uno pudiese pensar que ni de acá la próxima década van a haber más países que van a acercarse hacia, por ejemplo, relaciones diplomáticas más explícitas con Taiwán. Y por último, el reequilibrio de la seguridad y de Nam tampoco es tan claro en el escenario neutro, pero aquí pienso decir que aquí hay una interacción que tampoco se logra canalizar con este cofisto. Es un elemento que está dentro de las implicaciones, pero que todavía no queda tan claro al respecto. Bueno, eso es lo que quería presentarles el día de hoy, que les dejo algunos académicos que revisamos para ir viendo las implicaciones, los escenarios, y los medios de comunicación que alcanzamos a revisar, en el poco tiempo que estoy haciendo para hacer este ejercicio. Muchas gracias Andrés, muchas gracias Andrés, por la revisión. Te quiero pedir, para no perder el tiempo yo leyéndote las preguntas, si puedes leer las preguntas, la verdad es que son súper variadas, y pudieses hacer como un intento de responder las más que puedas, porque la verdad es que son diversas y todas interesantes. Asimismo, mientras Andrés las lee, quisiera señalarles que en la página web del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, se encontrará disponible la grabación, probablemente entre hoy en la tarde y mañana, y que la próxima semana recibirán la invitación con los datos más concretos, pero seguiremos haciendo un análisis sobre el conflicto con el profesor Joaquín Fernandóa y la profesora Carolina Sancho, al cual también están todos invitados e invitadas. ¿Andrés? Bueno, son grandes preguntas, requieren un poco de análisis, al menos para poder plantear una respuesta adecuada. Ante grandes presentaciones surgen grandes preguntas. Voy a hacer pequeños comentarios, más que nada, porque tampoco digamos que hay una respuesta de estas interrogantes, o sea, realmente es un ejercicio de deporte extremo, diría yo, apostar por tomar esa apuesta con esas preguntas. Pero bueno, si existe crear un proyecto tan asiática, bueno, yo no soy experto en temas de seguridad, lo único que les plantearía que revisaran la literatura, los académicos que han escrito sobre la Asociación de Cooperación de Shanghai, que es la que se considera como un interlocutor en estas materias. Al menos donde hay al consenso, funciona muy con el estilo asiático del consenso, es el tema de enfrentar la sustitución de seguridad, amenaza de seguridad no tradicional. Eso les pudiese decir al menos más allá de la situación de la coyuntura. Si las tierras ucranianas son más fértiles o no, bueno, eso sale también mencionado en la prensa, pero nunca he estado en Ucrania, no tengo ese conocimiento. Con respecto a la posición de Mechangheimer, bueno, ha estado muy activo esta semana, puesto que ha sido con Kissinger y creo que me falta un colega más, digo, colegas, bueno, estos grandes próceres, ¿cierto? del realismo, que han ido un poco, han planteado que sus papers ya estaban un poco dejando en claro que este escenario iba a pasar si se daban ciertas condiciones, en el sentido, al parecer, el paradigma neorrealista, en algunos casos también se ha utilizado el realismo ofensivo, etc., han sido altamente utilizados para explicar el conflicto y tienen un alto grado de coincidencia, por decirlo. Y bueno, hay que seguir leyendo los trabajos anteriores, más allá del trabajo de Mechangheimer, él también escribió un libro de la tragedia de los superpoderes, que ahí también hay elementos interesantes para poder entender este conflicto. El tema de una China, ese es un tema que yo creo que es altamente relevante para los intereses chinos y que si pudiese ponderarlo con todos los intereses que anteriormente, creo que ese es un interés que se llevaría a un alto nivel de esta ponderación. Es principalmente porque, finalmente, cuando uno lee los principios de la política exterior china, los declarativos, los que están en la prensa, en los documentos oficiales, en la propaganda, son un poco los que mencioné anteriormente, y sumando a otro aspecto más del beneficio común, etc. Pero luego, pues, cuando uno lee ya los principios, o al menos los planteamientos no oficiales, o quizás más allá de la política exterior, uno lo que logra desplendiar de esos principios es que la prioridad es la supervivencia del régimen. Y obviamente dentro de la supervivencia del régimen está la integridad territorial, y también las variables económicas, y esos elementos están acá en este conflicto. Y en ese sentido, el tema de que se hace un paralelo con Taiwán es un elemento que para los chinos es vital que se mantenga dentro de una lógica de asuntos internos. Bueno, yo tampoco, Diego, hola, Diego, ¿qué tal? Tampoco estoy tan claro desde si se esperaba este nivel de sanciones. Y como dice, bueno, el profesor Senbankau, yo creo que tiene estos momentos, espera, que si el conflicto se acabe, lo ha tenido posible. Y hay un poco que dice, vamos a entender, que hay un asunto que no está tan planificado, que no está dentro de su escenario de prospectivo, una impresión, pero no sabría más que comentar al respecto. Bueno, me detengo acá con los comentarios, pero creo que es el curso de aborde de todos, y así es con el tiempo que está destinado para este ejercicio. Y bueno. Muchas gracias, profesor Borges, por la presentación. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Les reitero la invitación. Y además tenemos, en nuestro sitio web, también pueden encontrar el seminario que tuvimos el viernes pasado, también sobre el conflicto con dos embajadores y un experto mexicano. Y los invitamos a seguir participando en las actividades del instituto. Reitero mi agradecimiento al profesor Andrés Borges y a todos y a todas por acompañarnos. Hasta luego. Gracias, saludos a todos y que tengan una buena tarde. Como te están agradeciendo. Hasta luego. Gracias.